A pa y bajo Hola gente como estan? Este es un video de año nuevo Bueno Eh No, no No va a ser tan bueno porque Amaneci hecho mierda Me duele todo No se que hice ayer pero me duele todo Eh Y hago esto porque se que me extrañan Osea como no extrañar esto Es impensable Es inimaginable No extrañar esta cara Osea Amenme Alabenme Putos Y bueno Eh Estoy hecho mierda Mira Eso ni gana me da de Prender la tele Ademas no tengo ni cable Me lo cortaron No el cable Y eh Y Y Puta madre Y ahora Tu mamá Y ahora Y ahora Este es un video Para todos ustedes Esperense Si si Ya Muy bien Y eh Pasenla bien Putos Que mas que mas que mas que mas Ah me he olvidado Seguro subiré un video Eh Después de año nuevo Porque Va a haber Eh No No voy a pasar Acá año nuevo O no se Capaz me vaya de viaje hoy Pero bueno Eh No mas cohetes De la puta madre Chau Va a haber